...nuestros temas. Por Sama. Señal universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes a todos. Comenzando nuestros temas en Sama TV, como siempre, en el 33.1 de la televisión digital, a través de nuestro streaming. Nos podés buscar como Sama TV y aparecemos. Y si no, entrás en la página de unsj.edu.ar. Das clic ahí y entrás. Y está nuestro logo, le das clic al logo y nos estás viendo en vivo. ¿Todo bien? Feliz martes para todos. Espero que hayan tenido buena semana. Que el calor no les sea tan duro. Aquellos que están empezando la tarde y aquellos que están terminando, que, bueno, lo aprovechen un poco más. Comenzamos nuestro programa de hoy. Hoy, sí, nuestra querida amiga y compañera Susana Roldán. Así que, bueno, la semana que viene ella va a estar medio como que yo también. Viene faltando algunas cosas y ella vino haciéndose cargo. Hoy me toca a mí. Le mandamos un saludo grande y que tenga mucha fuerza y que esté todo bien a nuestra querida amiga Susana Roldán. Vamos a hablar de dos temas hoy en nuestro programa que tienen que ver obviamente con la Universidad Nacional de San Juan. El primero de ellos será con la Facultad de Ciencias Exactas porque se viene un congreso internacional y hemos invitado a dos profes, como siempre les digo yo, investigadores, profesionales académicos de nuestra universidad, de las facultades actas para que nos hablen de ello. Y también vamos a hablar de deportes. Ve que la semana pasada no estuve. Veo que muchos me dijeron qué bonita la remera, cómo te queda. Bueno, hubo un montón de memes ahí con el tema de la remera y demás. Pero vamos a hablar de JUR también, de Juegos Universitarios Regionales que fueron en la provincia de San Juan y que, bueno, reunieron creo que a más de 1.500 personas, sin lugar a dudas. Más de 1.000 llegaron de Mendoza, de diferentes provincias de la región de Cuyo. Este, más los que se juntaron acá de la Universidad Nacional y del ISEF. Tema que lo vamos a hablar en un ratito, pero ya arranco con María Inés, con Manuel Ortega, Juan Manuel, iba a decir, porque yo por ahí abro el registro civil y cuando queremos acordar, cambio el nombre a las personas. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Bueno, ellos son del Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas. Así es. ¿Verdad? Sí. Congreso Internacional que esperamos que, ¿cómo se están preparando? Cuéntenos un poco todos los detalles. Bueno, aquellas cosas obvias tal vez para ustedes que para nosotros son importantes sin lugar a dudas. María Inés. Bien. El Congreso Internacional es de Ciencias de la Computación y Sistemas de Información. Este es el tercer año que lo hacemos en conjunto con la Universidad de Champañat, Mendoza. Sí. Las actividades son en conjunto, digamos, una parte que se hace en San Juan y otra parte que se realiza en Mendoza. En San Juan tenemos actividades el 19 y 20 de noviembre y en Mendoza el 21 y el 22 del mismo mes. El martes 19 tenemos conferencias por la tarde, charlas y en las mañanas cursos y talleres para los alumnos, profesionales, para todos aquellos que estén deseosos de realizarlos. ¿Qué se va a tratar puntualmente este año en el Congreso? Y en realidad siempre tomamos temas que atañen a todas las áreas involucradas. Siempre tratamos temas que tengan que ver con la parte académica, con la parte empresarial o de las organizaciones de desarrollo de software y también con el Estado. O sea, tratamos que hayan temáticas de las tres áreas involucradas que nos parecen importantes para un crecimiento académico de nuestras carreras. Bien, hay una relación muy directa entre ustedes y, por ejemplo, las reparticiones públicas. Digo, hoy por hoy se habla, bueno, no solamente de las reparticiones públicas, dentro de la universidad también, de redes, de sistemas de información, de estas cuestiones que con un clic podemos escudriñar hasta lo más íntimo de una persona. En este caso, volcado a los datos de una empresa, por ejemplo. Y, por sobre todas las cosas, al mercado laboral de nuestros egresados o de los egresados del departamento. ¿Cómo es ese tema también? ¿Se va a abordar en el Congreso? ¿Cómo es un poco esa realidad? Hay una serie de actividades que tienen que ver con la relación con las empresas. Empresas que la mayoría son de origen local, creadas por nuestros egresados, algunas. Porque se fomenta mucho en la actividad del emprendedurismo. La persona con una computadora y una conexión a Internet ya tiene la posibilidad de trabajar. Entonces, aparecen unas pequeñas empresas. ¿Cómo van a cargar el tiempo, no? Sí. Hay pequeñas empresas y que ya se están transformando en grandes empresas de desarrollo de software en la provincia y que tienen que ver con nuestros egresados, que están trabajando fuertemente en el medio. Y sin olvidarnos del gobierno, que es uno de los grandes empleadores de toda nuestra materia gris. Entonces, tenemos una serie de ejemplos. Hoy día se ha dado el puntapié inicial en algunas comisarías y subcomisarías de un sistema que nació en la Facultad de Ciencias de Salta. Ah, sí. El CIS se llama. Es un sistema integral de seguridad que empieza a utilizar la policía y tuvo su origen en un acta complementaria que trabajaron nuestros alumnos en ese momento dirigidos por un docente del Departamento de Informática. Bueno, que bueno. Prácticamente para mí es una primicia, ¿no? Me pone muy contento, la verdad, que los chicos puedan tener esa posibilidad y que nosotros podamos mostrar eso como universidad también a la sociedad, ¿no? Sí. Porque muchas veces se cree que, o por lo menos es el mito urbano, de que se invierte mucho en TICs, en aplicaciones que vienen de afuera. Y en este caso no es así, ¿no? Son nuestros alumnos, nuestros egresados, en realidad lo que lo hacen. Sí, hay muchos. Uno por ahí tiene desconocimiento, pero en realidad cuando uno empieza a averiguar y a tomar contacto con la gente, y hay muchos. Está bueno. Hay muchos, sí, está bueno. María Inés, ¿por qué con Champañate? Explíquenos cuál es la situación que hay. Y porque hace años ven, digamos, hay una relación de vínculo académico y de investigación. Hace varios años dijimos, bueno, ¿por qué no aunamos esfuerzos en organizar algo que nos trascienda, ¿no? Claro. Y que, digamos, que haga bien a nuestras universidades. Entonces, bueno, de ahí surgió la posibilidad de, a través de los proyectos, empezar con un congreso. Y, bueno, de ahí, digamos, año a año lo vamos haciendo con mucho esfuerzo, pero, bueno, con muchas ganas también. Bueno, en este año todo ha sido con mucho esfuerzo. Todo con mucho esfuerzo, sí. ¿Cómo hacen los chicos para inscribirse? ¿Cómo hacen los chicos para, o quiénes se pueden inscribir en realidad? Porque siempre que hablamos de congresos, bueno, todo el mundo quiere por lo menos saber de qué se trata, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, la inscripción es gratuita. O sea, se inscribe todo el que quiera participar, se inscribe. Hay una página de la Universidad de Champañat, que es la página oficial del Congreso. Y hay una página en la Universidad de la Facultad de Ciencias Exactas, donde ahí está la información de las actividades en San Juan. Hay que inscribirse en la página, al Congreso, por la página de Champañat. Y después, en la de San Juan, uno se inscribe si quiere hacer las capacitaciones o los talleres que hay. Es gratuito. Hay algunas que tienen cupo, otras no. Y por las tardes el acceso es libre. O sea, el martes y miércoles hay charlas permanentes o conferencias y son de acceso libre. Así que todo aquel que ha interesado, alumnos, egresados, profesores, profesionales, interesados del medio, toda persona que desea participar, es bien recibido y los esperamos. ¿Quiénes dan las charlas? ¿A cargo de quiénes están? ¿Manuel? Hay profesionales que están trabajando de las empresas. Nos han ofrecido charlas de distintas empresas que están trabajando en San Juan. Tenemos la dicha de tener también al gobierno con sus áreas, que nos van a dar tres charlas. Y también una empresa global que tiene una sede en Mendoza y está abriendo sedes en San Juan. También nos han ofrecido talleres y charlas. O sea, es diversa la comunidad de expositores. Eso es en San Juan. Y en Mendoza están las exposiciones de póster y de artículos de investigación. Ah, solamente en San Juan en esto de talleres y las charlas. En San Juan son exposiciones de talleres y charlas. Y en Mendoza tenemos los artículos científicos y otras conferencias de empresas desarrolladoras de Mendoza. Bien. ¿Hace cuánto que están trabajando en esto? Porque veo que hay un montón de actividad. En dos días han tratado de... Y estas actividades, bueno, no las viene programando hace un par de meses. Hace un par de meses. Y bueno, pasa que todo se termina de hilar fino las últimas dos semanas. Aparece la tele, ahora los invitan y todo. Sí, siempre es así. ¿Cuál es el campo laboral que tienen los egresados del Departamento de Ciencias Exactas, que es la pregunta que le hacemos todos, de informática, perdón, que es la pregunta que le hacemos todos? Bueno, un poquito, recién más o menos te lo has respondido. Hoy en día una computadora y una buena conexión a internet es suficiente para trabajar, inclusive para el exterior, que es lo que está pasando. Otro de los datos importantes es que de cada 10 puestos de trabajo, solamente se ocupan 7, quedan 3 vacantes por la cantidad de gente que hace falta en el sector. Esas son medidas a nivel nacional de la SESI. Y trabajan en lugares donde haya una computadora, donde haya un sistema de información, donde haya una necesidad de administrar datos o información. Ahí están los informáticos. Empresas, como te decía recién, que ellos mismos crean. Empresas que los contratan desde afuera. ¿Campo laboral que aparece mucho antes de que se egresen? Ese es un problema, ¿no? Ese es un problema con el que luchamos desde la facultad. Los chicos con segundo o tercer año ya nos estaban pidiendo, creo que acá el canal nos han pedido chicos también hasta el segundo año, para un tema que tenían que solucionar para una pasantía. Empiezan con una pasantía y después se enganchan y son tan buenos los pibes que terminan trabajando muy bien. Se acotó el tema de cursado, ¿no? Porque antes era tercero año para arriba y ahora el segundo ya nos perdemos de cursar, por lo menos, ¿no? Tratamos de que no pase eso, de asegurar las condiciones para que los chicos, si los toman en una pasantía, que sea realmente que se cumpla con la pasantía, pero se nos va de las manos en algún momento porque les pagan buenos sueldos también. O sea, eso es importante. Es la otra de la competencia más dura que hay. La última, en comunicación por ahí, bueno, todo el mundo está hiperconectado, ya no están conectados solamente los chicos. Lo que hace es que, bueno, por ahí se cambian un poco algunas cuestiones y algunas reglas de la comunicación. ¿En este rubro cómo es? Los chicos llegan directamente, pues ya vienen conectados, hiperconectados, tienen muy poco que aprender. ¿Y se sorprenden con la carrera? ¿Chocan con alguna cosa? ¿Cómo es un poco? La realidad de las carreras es, lo primero que te preguntan, porque estamos en el tema de promocionar las carreras y de las visitas guiadas que hacen a la facultad, es si tiene matemática. Y las carreras nacen de la matemática. La matemática fue fundamental. Alan Turing, un gran matemático que paró una guerra a través de su desarrollo de una computadora para descifrar un código que se llamaba, que utilizaban los alemanes. Y nace de la matemática, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Tiene matemática o no tiene matemática? Y la respuesta es sí. Entonces ahí ya tenemos un escollo que lo tenemos en todas las ciencias duras. Sí. En todas las carreras de la facultad tenemos matemática. Y después hay desencantamiento porque hay gente que cree que hacer informática o estar en ciencias de la computación o en sistemas de información es utilizar ofimática, cosas así, que ya eso se da por entendido, que lo saben. Entonces, otra de las cosas con las que se encuentran los chicos es que no todos, y que a partir de una reforma de la ley de educación, van a empezar a tener programación en la secundaria, en la primaria. Era uno de los escollos con los que se encontraban. Decir, bueno, nunca tuve programación y me encuentro a tener programación en la universidad. Entonces aparecen estas cosas que eran escollos y que se van resolviendo. Y matemática es un tema fundamental que todavía no está resuelto porque hay carreras que en un cuarto o en un quinto año es el último año que ven matemática. Entonces los recibimos en la facultad con uno o dos años sin haber tenido matemática. Y ahí hay que recordarle una serie de conceptos. Volver otra vez para atrás y se desencantan a veces porque les va mal en esto. De seguro. La última, María Inés, repasamos la fecha del congreso, por favor. Del 19 al 21 de noviembre, el 19 y 20 en San Juan, 21 y 22, perdón, de noviembre en Mendoza. Sí, esperamos, perdón, a todos los alumnos también, a los ingresantes, los alumnos que están terminando su secundario porque hay charlas muy interesantes para motivacionales, para que vean cuál es el campo laboral. Entonces, bueno, por ahí está bueno que también los chicos que están pensando en seguir esta carrera que se acerquen y vean de qué se trata y que hay mucho campo laboral. Muchísimas gracias. No, gracias a todos. Gracias a ustedes. Muy amable. Nosotros hacemos un pequeño corte y ya seguimos con nuestros temas. Incripciones para acceder a modalidad presencial y modalidad libre del programa de apoyo para ingreso 2020 en la Facultad de Ingeniería. Preinscripción online en el sitio web de la Facultad en www.uncj.edu.ar O inscripción en el Departamento de Alumnos, Avenida Libertad de San Martín, 1109 Oeste, teléfono 421-1700, interno 240 o 378. Campus Deportes. Todo el deporte de la Universidad Nacional de San Juan. Estrena lunes 14.30 horas. En vivo por Sama Señal Universitaria. Viví, sentí y disfruté el deporte del Complejo Deportivo El Palomar. Dentro del Palomar existen múltiples opciones para beneficiarnos de la actividad física y del deporte. Tanto individual como en conjunto. Más de 30 disciplinas. Más de 13 canchas. Más beneficios y programas de inclusión. Más deportes. Más salud. Porque universidad es universo. Universidad. Somos todos. Universidad. Gracias por ver el video 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 Lo peor es querer esconder el asunto debajo del alfombro Volvemos al segundo bloque de nuestros temas Y vamos a hablar de algo, como les decía yo en los títulos, que es algo que a mí me gusta mucho Primero que es el deporte y después que es este ambiente de deporte universitario Este ambiente de que a uno lo hacen acordar, y ya estoy tirando unas cartas ahí, de cuando se hacían las olimpiadas nacionales Y estoy hablando de los juegos universitarios regionales que se hicieron una vez más en la provincia de San Juan Y como cada vez que esto ocurre, el Palomar es una fiesta, como digo yo, literalmente Aquellos que andan todo el día en el Palomar, muchos más que yo inclusive, otros que trabajan Como nuestra invitada, la directora general de deportes de la universidad, Azucena Naveda Vio que cambió el Palomar, no solamente por todas las refacciones que hicieron Y felicito a todos los compañeros que trabajan ahí en servicios generales Sino también porque toma otro cariz, otro ambiente, hay otra forma La misma gente del lugar se prepara de otra manera Y bueno, esos son los juegos universitarios regionales, Susana Azucena, digo, bienvenida Se me confunden todos los nombres de las chicas Bueno, esta vez Sergio, ¿cómo estás? ¿Más descansada, más tranquila? Sí, un poco más relajada Por lo menos más distendida, digamos Porque ya pasó el trabajo mayor Se logró con éxito, creo yo Y más allá de que no corresponda que yo lo digo Realmente lo hago porque estamos haciendo las evaluaciones post-evento Con todos los sectores, con los docentes, con el personal de mantenimiento Con el administrativo Y todos estamos llegando a ese mismo resultado Lo planteamos desde la experiencia individual Que suma cada uno de estos eventos que ocurren Pero fundamentalmente desde lo colectivo Desde el trabajo de equipo, el trabajo en grupo Y los resultados que esto le genera a nuestra institución Los beneficios que se han visto Hoy hablábamos, uno muchas veces tiene la tranquilidad de conciencia Que los trabajos los hace bien Pero si sumado a eso A quien le brindás el servicio También lo reafirma Quiere decir que realmente se hicieron bien las cosas Con algunas que quizás se puede mejorar Siempre se puede mejorar Pero lo importante es poder determinar Justamente donde hayamos fallado Para seguir mejorando y trabajando en esa instancia Creo que sin lugar a dudas siempre hay cuestiones para observar y mejorar Porque siempre uno quiere que salga, si salió bien Quiere que salga mejor y demás Pero digo, una variable si se quiere Que siempre se tiene es el primer día Uno que tiene algunas cuestiones en esto Y siempre el primer día O hay transporte o no hay transporte O hace calor o el agua está fría o el agua está caliente Pero en este caso no hubo eso Terminaron cansados el primer día Porque todos vienen de viaje Vienen a jugar Pero no hubo reclamos Al contrario Estaban, por lo menos los alumnos No nos puede hablar con todos los profes Yo el primer día Pero si los deportistas Estaban muy conformes Inclusive hasta con las instalaciones Si, es una variable que se ha repetido Como lo dices bien vos En los deportistas Que has podido recorrer todas las instalaciones Todos los momentos de competencia De las distintas delegaciones Nosotros también Y hemos charlado con los presidentes de delegación Lo hemos hecho quizás no el primer día Pero el segundo, el tercer día Y bueno, la gente estaba conforme En todos los aspectos Desde el alojamiento, el transporte Se ha cumplido lo más ajustado posible El servicio de dar comida O sea, algo que también para nosotros era nuevo Porque en ediciones anteriores Se habían terciarizado muchos de los servicios Fundamentalmente el de la comida El de limpieza Muchos servicios se habían terciarizado Y hoy por hoy Con la realidad que manejamos En la Secretaría de Bienestar Con las nuevas incorporaciones Que ha habido de personal Decidimos encarar ese desafío De brindar la mayor parte de servicios Con nuestro personal Con nuestras instalaciones También hemos tenido que recurrir En muy pocas disciplinas Fuera del complejo Porque justamente es un trabajo Que hoy se han visto los frutos Pero es la consecuencia De un trabajo que se viene haciendo Para tener las instalaciones en condiciones Para planificar Para poder proyectar Y llegar a tiempo con todo ello Nosotros rescatamos mucho El trabajo de todo el personal En las distintas áreas Personal que tiene mucha antigüedad Con muchas competencias Ya en su haber Desde los memorables juegos del 83 Y hasta ahora que han pasado Por todas las instancias Tanto local como de visitante Cuando nos ha tocado viajar Personal que lleva menos tiempo Y fundamentalmente personal Que llevaba 20 días O sea En abril ingresó personal A la universidad En octubre también lo hizo Y esa gente se sumó A trabajar en equipo Como si conociera de toda la vida Lo que tenía que hacer Entonces es fundamental destacar El ejemplo que han brindado Los jefes de mantenimiento Las personas Los docentes también La gente que tiene mucha más experiencia Cómo ha sabido transmitir con el ejemplo Y es lo que creo que fundamentalmente Ha marcado estos juegos O sea Toda la gente ha estado Con mucha predisposición Tanto dentro del área de bienestar Como otras secretarías También yo lo marcaba En el caso de ustedes De comunicaciones Desde la SAF Con la parte que compete A los recursos La gente de obra también Que trabajó todos los días La gente de obra Que nos brindó el apoyo De trasladar todo su personal Que estuvo Más de una jornada completa La gente de extensión Bueno No quiero por ahí nombrar Para no olvidarme Pero realmente Se ha hecho un trabajo De manera integral Y bueno Contentos por ese desarrollo La verdad que sí Pasaron Más de 1500 ¿No? Sí Bueno Por lo menos Es el número Que calculábamos Sí 1500 personas en general Es lo que ha llevado A movilizar estos juegos Entre deportistas Docentes No docentes Alumnos también Universitarios Que han formado Parte de las comisiones De recreación Para acompañar A las delegaciones Muchos deportistas Los resultados también Desde lo deportivo Nos han ayudado Y nos han avalado Nos han permitido Obtener el título De campeón olímpico En nuestra sede Así es que Muy satisfecho Realmente El campeón olímpico Digo Le contamos a la gente Va por cantidad de medallas Que cada una de las delegaciones Tiene Y se suma una cantidad De puntos Y en este El año pasado Creo que salimos segundo Y estuvimos muy cerca ¿No? Pero este año Obtivimos el primer lugar Nuestros deportistas Obtivieron el primer lugar Nosotros alentábamos De afuera ¿No? Sí Corríamos De uno a otro Sí 1200 puntos Creo que obtuvimos ¿No? Claro Y 13 medallas En conjunto Tanto en lo que es A los deportes En conjunto Propiamente dicho Y las pruebas individuales Por ejemplo En natación Que también El equipo Clasifica Y eso suma Y eso suma Es decir Todos los podios Suman Y dan valor Para determinar Quién es el campeón Olímpico Y eso Viaja Toda la delegación Digamos Completa Toda la delegación Va a participar De la instancia final Que se realiza En Buenos Aires Una vez Una vez que hayan Culminado Todos los regionales Seguro No sé Como Bueno Algo sé Como se hacen Estos juegos En otros lugares Pero Los que sí Se van muy contentos Es Emiliano Y bueno Y la gente Que viene De la Secretaría De Políticas Universitarias Y del Comité De Deportes Del Consejo Interuniversitario Nacional Del CIN Porque Se van con todo Sí Son muy poco Estadísticamente Dijo Con Horacio Soria Que aparece en la página De Jura A nivel nacional Que es un compañero Que se encarga siempre De todo lo estadístico De todos los horarios De todo lo que tiene que ver Con números Y demás Y programaciones Es Horacio Que está ahí Y me parece Muy meritorio El reconocimiento Que le hicieron También desde La Secretaría De Políticas Universitarias Sí Y lo hablamos Con Emiliano Yo también Le pregunté Cuál era su Su visión Dijo Realmente Estamos satisfechos Emiliano Estuvo toda la semana Acompañándonos También Dijo La verdad Dice Que me encontré Todo listo Dice Y todos los resultados Se iban volcando Al momento Se tuvieron los resultados O sea Día a día Se iban obteniendo Esas planillas Que las subíamos A la parte De comunicación En las redes sociales Y también Ellos la transmitían Para que bueno Todos los participantes Puedan estar En conocimiento De ellos Es muy importante Porque ver En otro JUR Que yo he tenido La posibilidad De ir Los resultados Estaban en la última Parte de la jornada Digamos O del mediodía O a la hora del almuerzo Dos o tres En este caso Estaban terminando Los partidos Inmediatamente Y inmediatamente Estaba el resultado Colocado Que eso fue otra De las cosas Que también Agradecían mucho Los chicos Más que nada Los chicos Vienen a buscar El resultado Claro Además al estar Compitiendo En otras sedes También quieren saber Cómo están Sus compañeros Entonces bueno Es toda una convivencia Que se genera Entonces es importante O sea Si no están Los que estaban presentes Bueno Lógicamente Trasladaban el resultado Inmediato Pero no había Mucha diferencia En cuanto a tiempo Con la publicación Oficial De los resultados No, por eso Iba inmediatamente Una gran sorpresa Fue la visita Extradeportiva O política Que tuvimos En el Palomar Y de la manera Que se dio También Porque a ver Un diputado nacional Que va a unos juegos Universitarios Regionales Muy lejos De la capital federal Muy lejos Del Congreso De la Nación Y bueno Va por el ratito Los cinco minutos De acto Y ya cumplís Se va, ¿no? En este caso Estoy hablando De Facundo Moyano Que fue una sorpresa Para mí Encontrármelo Nada más Ni nada menos Que en la entrada De la cancha De fútbol Del Palomar Donde vamos todos los días Y apareció Se estaba disputando El partido Se estaban jugando El partido De semifinales Creo, sí Ingresamos No, porque fue el primer día Ah, el primer día Sí, fue el día martes A la siesta O sea Él llegó Y empezamos A recorrer Las instalaciones Le mostramos Cómo era el complejo Cuáles eran Las instalaciones Las instalaciones Que teníamos Las actividades Que se desarrollaban Y realmente Se mostró interesado O sea Interactuábamos En las preguntas Ver la pista De atletismo Por ejemplo De tierra Dice Pero ¿Y esto? ¿Cómo hacen? ¿Cómo compiten? ¿Hay otras instalaciones Similares en la provincia? Bueno Por eso digo Que realmente Se mostró interesado Después fuimos A la cancha Como decías vos Que estaba el partido También ahí estuvo Recorrimos Las tribunas El playón Que también Se estaba disputando Partidos De futsal Y después Bueno Se produjo Una reunión En la secretaría De bienestar Con él Y con la gente Que había venido Desde FEDUA Desde el comité técnico Para contarle Fundamentalmente De qué se trata El deporte universitario Porque si bien Él está En el ámbito Del deporte Lo ve En otra realidad Entonces por ahí El deporte universitario No es tan comentado A nivel nacional Entonces le fuimos Mostrando De qué se trataba Y la gente De la FEDUA También En ese sentido También se Desarrolló Anteriormente Digo Con muchas intenciones Como de ser Ministro De Deporte Futuro Sí Así Así dice Entonces bueno Que él estuviese Presente ahí Que se interiorizara Después Como vos marcaste Volvió al acto inaugural También estuvo En medio De todos los estudiantes O sea Para él Es una realidad Creo que A ver Tiene mucha experiencia Y recorrido Pero este ámbito Universitario Creo que para él Era algo nuevo Sí La verdad que sí Hay obras Que hay que hacer En el Palomar Una es la pista Del atletismo La otra es la cancha De sintético Pero digo Qué tan lejos O qué tan cerca Están estas obras Teniendo en cuenta De que obviamente Se va a necesitar Apoyo de gobierno O apoyos extras Que por ahí Los presupuestos Universitarios No tienen ¿Cuál es la realidad En todo esto? Esa es la realidad O sea Como universidad Solo no la podemos hacer No podemos hacerla Sí Esa es la triste realidad Necesitamos financiamiento Que debe venir Desde el gobierno Porque con los recursos Que tiene presupuestariamente La universidad Tampoco no hay nada Como proyecto Sí o sí Necesitamos contar Con el aval De la provincia Que destina Muchos fondos Al deporte A toda la actividad deportiva Desde la participación Desde la competencia Y desde la infraestructura Hoy por hoy Lo que se está trabajando Es la pista Atletismo sintética En la granja Que es lo que siempre Está la promesa Digamos De que bueno Primero van a llegar Eso a la granja Y en segundo plano Por eso uno se esperanza Se ilusiona Digo Porque está lo de la granja Y la única pista Que queda dentro Del ejido capitalino Es la del Palomar Claro Ya no está el estadio Y hay otras que ya no existen Sí O sea Esa es la esperanza Como vas a decir Que tenemos Y que no está el no O sea No está negado Que eso se va a hacer Claro Deportes de la provincia También reconocen El Palomar Un aliado En la universidad Porque la mayoría De los juegos Que ellos realizan A gran escala Digamos Sean intercolegiales Evita Ahora los binacionales Los desarrollan Con sede en el Palomar Es decir Que ellos deben entender Que somos un centro Claro Un socio estratégico Y el centro deportivo Por excelencia Que está a nivel Inferior ahí Del gobierno De la provincia Con toda la infraestructura Que ellos tienen Pero además De la cercanía Del punto geográfico En el que está situado Según Hay muchos factores Que juegan a nuestro favor Y que bueno Seguimos esperando Que eso llegue Los juegos universitarios Regionales Van alternándose ¿No? Le toca San Juan Le toca Chilecito Le toca La Rioja ¿No? O sea Sí Va por sedes O sea Que dentro de 4 o 5 años Vamos a volver a hacer sede O se puede caer uno Con la buena imagen Que dejamos Y volver a tener No digo el año que viene Pero dentro de muy poco Otra vez ¿O se respeta? Claro No es una cuestión Que sea cíclica Que cada 4 años Se tenga que hacer Se postula Digamos Es decir El año pasado Nosotros también Teníamos la posibilidad De postularnos Bueno Por una cuestión De tiempo De tiempo De tiempo y recursos Decidimos No postularnos Porque considerábamos Que no estaban Dadas todas las condiciones Para llegar En tiempo y forma Entonces No necesariamente Tienen que pasar 4 años Si va rotando Y cada una De las universidades Que conforman la región Pueden hacerlo Claro Una cosa que te quería Comentar también En el ámbito universitario El mismo día martes A las 3 de la tarde También tuvimos Una reunión Con los directores De deportes De las distintas universidades Que participaron Y con la gente Que había venido Desde la FEDUA Y desde el comité técnico Ellos expusieron Cuál es la realidad Del deporte universitario A qué aspiran Cómo pueden participar Y se habló ahí La posibilidad Que es lo que nosotros Hablamos siempre Que el deporte universitario No tiene continuidad Entonces por ahí Eso quizás Disminuye el nivel Bien sabes vos Que la única competencia Que hay a nivel universitario Son estas Los JUR Son los JUR Entonces ¿Qué pasa? Los estudiantes Se preparan Un tiempo antes Para participar De esta competencia Y luego Si se gana la regional Ir a la final Pero no hay Una permanencia De que hayan campeonatos O de que hayan torneos A nivel regional Entonces estuvimos hablando Sobre esa posibilidad Y bueno Hemos quedado En que se va a seguir trabajando Porque por ejemplo Mendoza Ellos sí tienen Una liga universitaria En distintas disciplinas Entonces les da Y muy fuertes En tres disciplinas Son muy fuertes Claro Entonces les da Que ellos ya tengan Equipos constituidos Y vienen a participar Con un equipo Que ya tiene Una metodología De juego bien marcada Un esquema de juego Y un proyecto Nosotros quizás En eso no Porque bueno Tenemos que salir A reclutar deportistas Para armar los equipos Para estos eventos Entonces bueno También está la promesa Desde la FEDUA De trabajar De manera Más integrada Para ver Que Que torneos Se pueden llegar A realizar San Luis San Luis También ponía A disposición Las instalaciones Que es sabido Que tienen infraestructura Que por ahí No tienen un uso Tan intenso Claro Entonces bueno Está también Esa promesa De trabajar Bueno Estaría bueno Muy bueno Que se encare Por lo menos Que hacemos un deporte ¿No? Este Para poder tener competencia Porque por ahí Uno dice bueno Tanto esfuerzo Un montón de esfuerzo Y los chicos Se entrenan Dos o tres meses Y les va bien acá Si hubiera continuidad También tendríamos resultados A nivel nacional ¿No? Sí, seguro Además de la realidad Del estudiante Que tiene que Estrictamente deportivo Claro Que tiene que estudiar Que tiene que trabajar Que por ahí después Las fechas para competir Coinciden con los parciales O las épocas de estudio Yo creía que pasaba acá Esto nada más Y no Pasan Toda la región Venían con lo mismo Sí, sí De hecho Las escuelas Las universidades privadas Algunos Vinieron después Porque tenían muchos Que rendir Había un equipo completo Que tuvo que rendir El martes Sí, estaban ahí Muy jugados Muy jugados Y llegaron ahí Claro Esa es una realidad Que sucede Yo creo En todo el ámbito Universitario Ahora por ejemplo En el ICEF De acá de la provincia Que tuvo una amplia Participación Fíjate que ellos Le dieron mucha entidad A esta competencia Sí A tal punto De que suspendieron Todas las actividades Académicas Durante la semana Para que los chicos Pudieran participar Y eso se notó Ellos lo deben haber visto De los resultados Pero también Desde lo social Cómo acompañaban A los deportistas Estaban con hinchada Hinchada permanente Sí, tenían hinchada permanente Aparte le daban Un color diferente Está bueno Claro Y suma para el instituto En sí Hablando de la otra parte Si se quiere Académica Y también económica Porque Genera más ayuda Desde diferentes lugares Para instituciones Por ejemplo Para el ICEF Sí Para nosotros mismos También Pero en este caso Hablando del ICEF Puntualmente Es una vitrina Y además Está bueno Y porque El que gana el regional O sea Sí o sí Va a participar En la final Financiado No necesariamente Siendo universidad pública Como es la instancia regional Claro Está bueno Entonces Claro Por ejemplo Las disciplinas Que ellos ganaron En voleibarones En futsal Masculino Ellos van a participar En la instancia Final Financiado Como cualquier universidad pública Qué bueno Está bueno Porque incentiva Por ahí se hace otra vez El año que viene Aquí en la provincia E incentiva A las instituciones Que no pudieron participar Esta vez A que puedan participar La idea es que puedan participar La mayor cantidad de estudiantes Que se entusiasma Se contagia Esas ganas de participar Esas ganas de estar Seguro Azucena Muchas gracias por venir Nos debe una visita Un hincha de River Ahí en la secretaría Que ya lo tendremos por acá Pero muchas gracias No, gracias a vos Sergio No sé si me quedó alguien A quien agradecerle Pero la verdad que es un placer A toda la gente que participó O sea A todos los que tuvimos Algo que ver Con que se llevaran adelante Los JUR A los deportistas A los docentes Que también Tenían que dejar Sus actividades Que todos tienen En otros colegios En otras instituciones Y tenían que estar Toda la jornada completa Así que también A ellos El reconocimiento Al personal De todo De la secretaría De bienestar Y a todos Quienes han participado El gobierno De la provincia También colaboró Con nosotros En parte En sede En parte También Colaborando Con algo De infraestructura Que nosotros Por ahí no teníamos Como es en el caso Del comedor universitario No podíamos dar Dentro del mismo edificio Comida A los alumnos Que habitualmente lo hacen Más los deportistas Más los deportistas Entonces por eso Se tuvo que hacer El montaje de la carpa Entonces bueno Todos han colaborado A todos ellos Les agradecemos A ustedes Y bueno Vos sabés bien Cuál ha sido La dinámica Que se ha vivido Muy intensa Pero todos contentos La verdad que sí Que es lo más importante Muchas gracias Gracias a vos Nosotros llegamos Al final de nuestros temas Queríamos tener A las autoridades De la Secretaría De Bienestar De la Dirección De Deportes Para hablar De estos juegos Universitarios regionales Que como les digo Le da mucho Pero mucho prestigio Al trabajo De la Universidad Nacional de San Juan A la Secretaría De Bienestar Universitario Y como decía Azucena A la gente De la Dirección De Deportes Pero también Al resto De los empleados Que trabajan Aquí en esta universidad Nos reencontramos La semana que viene El martes 14.30 Los esperamos Para seguir Hablando Tocando Y mostrándole Más nuestros temas Chau Hasta la semana que viene